Vamos a brindarle a los negros, vamos a brindarle a los negros, los negros del malecón Porque sin negro no hay, sin negro no hay, la rumba y el guaguancón En el solar Catalina preparaba todo para bailar con los negros Ellos están aportados y quieren bailar la rumba y el guaguancón Por la tumba el tumbador y el sonero voy a bailar que bueno, sin negro no hay, sin negro no hay Son cinco negritos que llegaron en Puerto Rico para formar el sabor, sin negro no hay, sin negro no hay Negro como tú y yo, y negro como tú y yo, sin negro no hay, guaguancón Negro no hay, negro no hay, sin negro no hay, guaguancón Por la tito, ahora conmigo, cantando con los lebrón Sin negro no hay, oye mi maíz, sin negro no hay, este señor mira Tiene la piel cerita, pero en el bancho tambor Sin negro no hay, sin negro no hay, sin negro no hay, sin negro no hay, guaguancón Así suena, mira la campana, en los negros en la mañana Oye Y todo el que se sienta alegrito, aunque tenga la piel clara, ¡una bulla! Así es que David ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Llegaron los dedos, llegaron los dedos Ellos nacieron en Puerto Rico, se fueron a Brooklyn Y muy que se ganicieron en New York Llegaron los dedos, llegaron los dedos Esta muchacha tiene la piel clarita, pero negro es su sabor Llegaron los dedos, llegaron los dedos Mi amigo Mike canta salsa sabrosa, y él vive aquí en Nueva York Llegaron los dedos, llegaron los dedos Y es que han llegado los negritos de Brooklyn, cantando ahora en New Jersey Llegaron los dedos, llegaron los dedos Y pachanquero los ha traído para ustedes, para que goce como quiera Llegaron los dedos, llegaron los dedos Y le voy a presentar a un talento local, ahí viene Sol Jiménez Camaraz Llegaron los dedos, llegaron los dedos ¿Dónde está la gente de Colombia? ¿Dónde está la gente sabroso? Llegaron los dedos, llegaron los dedos Llegaron los dedos, llegaron los dedos Llegaron los dedos, llegaron los dedos Lo tengo para ponerlo a gozar Música, Música, Música Por eso mi agradecimiento de corazón Le quiero presentar a mi amigo Carlos Paz Música, música, música Música, música, música Mi gente, muchísimas gracias Se pierden ustedes los hermanos Lebrón Muchas gracias por el apoyo y por la atención que nos han prestado Que tengan una feliz noche Que Dios los bendiga Y que la rumba siga ¡Aye! Muchas gracias mi gente Muchas gracias A la próxima